Todos ellos tienen algo en común. Cada uno de estos once juguetes conoció a los Zules y ahora tendrían que elegir solamente a cada uno de ellos. Que no descansar hasta derratar la última gota de sudor, música, maestro. Y hasta que pueda cesar y estar latida. Me duele el estómago. Voy a ver en el escenario. Cantará con agilidad, ritmo, fuerza y actitud. Voy a luchar por ese sueño como si fuera de nada. Nuestro cuerpo honorable de jueces que nos calificará. Hay anto por lo que me haces deseado. Vamos a luchar por ese sueño insólito. ¿Quién es el juguete? Inicia domingo 29 de agosto, 6.45 de la tarde.